Música El presidente de Pará, repalde esta actitud que ha asumido el embajador con asiento de República Dominicana, Bill Wisman que en dos notas diplomáticas se ha desligado y se ha declarado de manera que no tiene responsabilidad con relación al hecho que nosotros estamos reclamando el día de hoy nosotros como representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al igual que todos los activistas de derechos humanos que estamos aquí respaldando esta protesta justa, que es una violación y si se quiere un crimen de elección humanidad ya que por este cambio se destruyó una familia que hoy en día, la hija de Miguel Familia está siendo tratada por los psicólogos, su esposa también entonces nosotros creemos que la embajada de Estados Unidos debe responder por este hecho y de no responder por el mismo nosotros como Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¡No nos sentimos bien en la situación! porque es una situación crítica, una situación donde una familia fue destruida ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! porque queremos algo que estamos buscando hace mucho, hace un año y pico que estamos buscando justicia y no la hemos encontrado ¿Qué tú me dices sobre esta situación? ¿Qué tú me dices? Mal, yo me siento muy mal, yo quiero que se haga justicia ya ¡ education, María! ¿Qué tú me quedas bien! ¡¿IB! ¡Gracias!